Hola a todos, aquí X. Como ven, estoy frente a Breda Corolizo. ¿Para qué? Para tratar de avanzar con el logro de adoro de mascotas de Morlocks, Arpias y Wolvar. ¡Ay madre! Que consiste en derrotar a 12 de los maestros de las Islas Abruptas, utilizando solo mascotas de tipo humanoide. Entre ellas está Breda Corolizo, que está aquí, aún no marcada porque no la venzo con este tipo de mascotas. A Breda Corolizo la podemos encontrar aquí, exactamente donde estoy parado, en Monte Alto, cerca de Totem de Trueno y bastante a la izquierda de la guardia de Deltarion, la mazmorra. Solo se puede pelear contra ella cuando está activa la misión mundial de mascotas, entrenar con Breda. Bueno, estas son las mascotas tipo humanoide que he escogido. A ver cómo va esto, si va bien, espero que sí. Y espero les pueda ayudar esto a pelear. El primero es tú. Y ahora, espero poder lanzarle... bueno, parece que no. Qué mala suerte, cambió de mascota cuando estaba por morirse esa. Si soy no muerto debería revivir, no lo creen, pero bueno, ese es otro tema. Seguinte... Guau, bien floja yo. Ahora va a ser más rápido que yo. 210, 215... Muy bien. Eso ha salido bastante bien. Espero que use esta, sí. Soy más rápido. Ojalá se estonee. Genial. Y bueno, le voy a dar un golpe, solo para curarme, ya que soy humanoide. 56, bueno. Algo es algo. Él va a elevarse. Pero ya lo sé. Era obvio. Guau. No esperaba que me matara de un golpe. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Justo me da tres golpes, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno. Voy a confiar en... Solo... Darle varias explosiones de estas. Ah, se acaba de curar. Excelente. Bueno, solo tengo que resistir un turno más. Ah, eso estuvo bastante bien. Bueno. Esta fue una buena estrategia para vencer a Breda Cuero Liso. Espero le sea útil. Aquí está marcada. Ya que es el... Le acabamos de vencer. Y como dije, espero le sea útil esta... Guía. Bueno, estas mascotas... Estas dos las pueden conseguir en subasta. Si es que... Quien ha sido, pueden ir a conseguirla. A la meseda de la Fuente del Sol. Las gemelas heredar. Esta sale en Navidad. Así que, bueno. Yo tengo dos. Es super fácil conseguirlas. Que... Ahí está. Tengo otro. No es tan difícil. Y entra bien esta en la subasta. Y esta, si no me equivoco, es con un logro. El ojo... Es una mazmorra. En la cervecería del trueno. Es fácil de hacer. No está tan difícil. Bueno. Gracias por verlo. Y nos vemos luego.